Hoy vamos a armar un acuario para un beta muy especial. Es un pez que viene directo desde Indonesia y que tiene unos colores espectaculares. Este va a ser el primer montaje de este rack y acuérdense que todos estos acuarios están pensados para diferentes variedades de betas. La intención de este montaje es que vean que se puede armar un acuario bien bonito con plantas fáciles y que además no tengan que estar limpiando todo el tiempo. Es decir, que podamos prolongar el mantenimiento del acuario sin comprometer la salud de nuestro beta, que ya saben que en este canal es lo más importante. Y aquí es en donde nos van a ayudar las plantas. Y bueno, como siempre, comenzamos con las medidas. Es un cubo de 30x30, vidrio de 6 milímetros, estilo rimless, es decir, sin marcos. Y en la parte de atrás tiene un vinil esmerilado. En total, cada cubo es de 27 litros. Este mueble y todos los acuarios me los fabricó Pecera Cerov. Les dejo en la descripción su página por si quieren ir a cotizar alguna pecera. En cuanto a iluminación, voy a utilizar una WIC Aqua M900K Pro, que es la de 90 centímetros, para los 3 cubos. Esta la adapté con sus soportes para que quedara colgada y es mucho más sencillo hacer el mantenimiento así, sobre todo yo que voy a estar trabajando mucho con estos acuarios. Aquí voy a utilizar el filtro de cascada más pequeño que podemos encontrar. Considero que es ideal para acuarios con peces beta, ya que el caudal no es tan fuerte y además se puede regular. Les dejo los links de compra de todos los accesorios que estoy mencionando en la descripción del video. Y bueno, eso hablando de accesorios, ahora vamos con la parte de la decoración. Como base voy a utilizar esta arena que es la que tengo en todos mis acuarios, incluso en acuarios plantados. Así que si se preguntan si las plantas se van a dar bien en esta arena, sin problema y el ejemplo lo encuentran en todos mis videos. Tomen en cuenta que esta no es la más fina, es de un grano un poquito más grueso, similar al grano de oro. Yo siempre recomiendo que si van a plantar dejen unos 5 o 6 centímetros de grosor para que las plantas puedan echar raíz sin ningún problema. En este caso yo no quiero plantar en la parte de adelante, la quiero dejar limpia y en la parte de atrás sí. Por eso hice esta especie de relieve. Por cierto, para calcular cuánta arena necesitan en su acuario es bien fácil. Multiplican el largo por el ancho y por el alto en centímetros de sustrato que quieren. Luego ese resultado lo dividen entre mil y eso es la cantidad en kilos de arena que necesitan. Y para los que se pregunten de dónde van a sacar los nutrientes de las plantas, pues bueno, para eso están los abonos líquidos. Por supuesto, hablando de acuarios con plantas sencillas y fáciles de mantener. A mí me gusta mucho utilizar rocas en mis montajes porque le dan un toque muy natural a los acuarios, sobre todo si son de diferentes tamaños. Aquí puedes utilizar la que más te guste o la que puedas conseguir. Las más populares son las de río y las volcánicas. Estas son baratas y además no alteran los parámetros del agua. Las que voy a utilizar sí, y para compensar esta subida de parámetros lo que hago es rellenar el acuario con agua que venga menos cargada de minerales, como por ejemplo de ósmosis. Yo la quise usar para darle un toque distinto a mis acuarios, ya que normalmente utilizo las rocas de río. Además de las rocas, también utilicé esta raíz de manzanita que es una madera muy popular en acuarios y que es de la más fácil de conseguir. Además es muy atractiva porque tiene muchas formas. Lo que sí tienes que tener en cuenta es que al poner madera dentro de un acuario va a liberar taninos, o sea que te va a pintar el agua de color amarillo, lo cual no es malo, pero a mí en lo personal no me gusta. Y para esto te recomiendo dejarla hervir un buen rato para que libere la mayor cantidad de taninos ahí y ya cuando la pases al acuario sea más gradual. Aquí la configuración de colores de la lámpara no me gustó tanto, siento que no queda tan bien para este montaje, así que más adelante la voy a cambiar y vas a ver que va a ser un cambio bastante interesante. Ahora empiezo a llenar el acuario para después plantar. Para mí es más fácil así. Con los vetas no recomiendo llenar el acuario a tope porque sí saltan. Aunque haya gente que les diga que nunca han saltado sus vetas, no hagan caso, por alguna razón un día les puede dar por hacerlo y no vale la pena arriesgarnos. Así que dejen un espacio para que si llega a saltar el beta no se vaya a salir. En cuanto al agua que van a utilizar para rellenar sus acuarios, aquí pues pueden ser diferentes dependiendo de cómo venga el agua de su localidad. Puede ser que puedan usar agua de grifo o de la llave o puede ser que necesiten usar agua de garrafón. Yo tengo mi filtro de osmosis que básicamente hace lo mismo de purificar el agua, pero aquí es cosa de que ustedes evalúen qué agua les funciona mejor porque no siempre es igual. Y bueno, ahora vamos con las plantas, que es lo que le va a dar vida al acuario. Ya saben que a mí me gusta usar plantas de las facilitas, de las que sean en arenita, de las que no necesitan una iluminación súper potente y de las que crecen rápido. Aquí voy a utilizar dos tipos de plantas que son las criptocorines. Estas probablemente las hayan visto en otros montajes. Me gustan mucho para poner entre las rocas o entre las raíces porque son plantas que no son demasiado altas. Lo que sí es que son muy lentas, pero la ventaja es que estas con poca iluminación se van a dar muy bien. Y en la parte de atrás, donde está el tronco, voy a cubrir con Hygrophila deformis. Esta también es bien fácil de mantener y se da muy bien en todos mis acuarios. De hecho, todas las plantas de aquí son podas que vienen de otros montajes. La Hygrophila deformis viene muy bien para acuarios con vetas porque se hace como un helecho y esto crea como zonas de sombra en donde el beta puede descansar o refugiarse. Y bueno, aquí pues toca acomodar a las plantas. Las que son más altas obviamente van hasta atrás. Alrededor del tronco me gustó como se ven las Hygrophilas y las criptocorines en la parte de las rocas y las raíces porque no son plantas tan altas. Y bueno, como pueden darse cuenta, el agua está bien turbia porque no enjuagué bien el sustrato. Ahí fue un error mío, así que les recomiendo que si van a usar esta arena la enjuaguen bien antes de para que no les pase esto. Normalmente no me pasa, pero me confié y creí que venía limpia y no. Pero bueno, como estoy haciendo un montaje y para mí es importante que se vea y quede bien, sobre todo porque vamos a pasar al beta ahorita, pues voy a pasar esta agua a otro acuario y voy a volver a rellenar con agua de ese acuario en donde estaba el beta básicamente. Y vean nada más qué bonito quedó. Algo que me llamó la atención de este montaje es que quedó como una cueva y eso a los betas a veces les gusta. Luego son de esconderse. Entonces quedó muy bonita esa parte y también le agregué otras ramitas también de manzanita para darle como detalles y para que se era como que la entrada de la cueva. Y también agregué algunas otras rocas que rompí para darle más detalle. Entonces pues vean cómo quedó el montaje y ahora viene la mejor parte. Vamos a meter al beta. Es importante mencionar que antes de pasar al beta yo ya puse en el filtro unas esponjas que traían bacteria que dejé en otro acuario para precisamente este montaje. Las esponjas normalmente se usan como filtro mecánico, o sea, para que atrapen partículas, pero hay algunas como las de 30 partes por millón que son muy finas, que son buenísimas para albergar bacteria benéfica y que en filtros como estos pueden sustituir a la cerámica o a materiales como el matrix. Entonces a mí me gusta más usar esponjas en estos filtros que canutillos. Y recordar que la bacteria benéfica no sólo se encuentra en el filtro, sino también en el acuario en general, sobre todo en superficies porosas. Y bueno, ahora sí vamos con lo más importante del vídeo, el beta. Este beta, como les comenté en la introducción, es bien especial de entrada porque viene desde muy lejos, viene desde Indonesia. Además se trata de un ejemplar de selección. Estos betas tienen colores y patrones diferentes a los que estamos acostumbrados a ver. Yo no estoy tan metido en este mundo de los betas, pero nunca había visto uno similar. De hecho parece hasta que tiene incrustaciones de metal o de aluminio. Me gustó demasiado y por eso es que lo pedí. Este beta lo compré en Exotic Beta Guadalajara. Obviamente tienen envíos a toda la república y les dejo los links de su página en la descripción por si quieren preguntar por alguno. Por ahí tienen unos ejemplares que también me quedé con ganas de comprar, pero bueno, ya llegarán en su momento. Y hay que mencionar también que no son betas baratos por todo lo que ya les mencioné anteriormente. Entonces estamos pagando por un pez bastante especial y que no es nada fácil de encontrar. Así que bueno, en la descripción encuentran la página de Instagram y ahí también tienen un grupo de WhatsApp en donde están publicando lo que tienen disponible. Y bueno, ahora sí vamos a meter al pez al acuario. Está a la misma temperatura y con la misma agua, así que no hay ningún problema. Y pues miren nada más, aquí ya se puede apreciar como debe ser. Ya le había hecho unas tomas anteriormente que subí a redes sociales, pero ya en el acuario plantado y todo es muy diferente. Y bueno, lo primero que hizo el beta es irse a pelear con las plantitas que están cayendo por allá. Tiene un temperamento pesado, de hecho ya le pasé también el pez de plástico para ver cómo reaccionaba y luego luego se encendió y abrió las aletas con todo. Entonces definitivamente no creo que sea buena idea poner otros peces acá. Bueno, peces de fondo, porque a mí no me gusta tener peces de zona media y alta con betas, pero a veces sí quedan bien los autocinclos, pero aquí ni eso porque se ve que es pesadito. Cuando llegó estaba un poquito pálido, obviamente por el estrés del viaje, pero al día siguiente ya estaba con sus colores auténticos. Y pues ahí pueden ver el acuario ya con el beta. Me gustó mucho el diseño y últimamente me ha dado por, no sé si se han dado cuenta, pero dejar el frente limpio y la decoración y las plantas atrás. Como que me ha gustado ese estilo y ya me he estado quedando con él. Y por otro lado también algo que he cambiado es el fondo, porque antes era de fondos negros y ahorita me gustan más los fondos como transparentes, porque siento que se ven más limpios y algunos peces contrastan muchísimo más con estos que con los negros. Este fue el primero de los seis betas que van a ir en estos acuarios. Estoy pensando en un beta completamente negro, siento que contrastaría mucho. En cuanto al abono para las plantas, aquí voy a utilizar el Azul Plant Premium, que es un todo en uno que yo recomiendo mucho para acuarios como estos con pocos peces. Y lo voy a estar usando una vez por semana en la dosis que recomienda el fabricante. Les recomiendo que si no tienen tantas plantas, empiecen con la mitad de dosis de la que recomienda el botecito para no batallar con algas y todo eso. Pero bueno, vamos a dejar este video hasta acá. Espero que les haya gustado el montaje. Les dejo en la página los links de compra de todo y también de la persona que me vendió el beta. 100% de confianza y recomendable para que ahí pidan a los suyos. Y listo, les mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Cualquier duda en los comentarios y nos vemos hasta el próximo video.